Chao Que te pasa Bien Que te oye Que te oye Ah Ya Bravo Bravo León Que te pasa Bravo Bravo Hermano Vuelve pronto Vuelve pronto Chao Chao León Chao Estamos instalando más o menos lo que el audio Puedes ver acá, por favor, Víctor Víctor es nuestro compañero ahí en la cámara mágica Ah Aquí tenemos, vamos a preparar el audio Eh Tenemos cosas básicas Son como los más básicos que tenemos Porque realmente no tenemos muchos recursos Muchos No No tenemos recursos Nada de recursos Quiero recalcar nada Y entonces vamos a hacer algo más o menos interesante en esto Y esperemos que lo que hagan este espectáculo Y lo que hagan este show no seamos nosotros No sea raza mundial, no sea Víctor Zurita Que está ahí, ahí en los controles siempre Ahí viéndolo ahí Lo agudo del lente Y no sea este Este mensajero que va a entrevistar a todos esos weones Que van a venir para acá A un amigo JP Saavedra Eh Yo los voy a más o menos invitar Para que los conozcamos desde el fondo Pero a todos esos artistas underground que tienen que muchas weas que decir Porque no solamente el artista promocional Y el weón que anda dentro de las grandes marcas deja los mensajes Los under también los dejan Y bueno Nada más Pues espero que solamente salga lo correcto Que salga lo entretenido Que sea para ustedes Y sean para los grupos emergentes Y por eso que estamos aquí No más que Flow va a estar entrevistando a todos esos weones Y les va a sacar el dedo del foto Así estamos Salud 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 Salud